el cómo poder realizar un dungrain perfecto de ios 16 de alguna beta hacia ios 15 acaso es posible pues déjame decirte que si sean bienvenidos a un nuevo vídeo donde estaremos realizando esto con un super programa para como he dicho ya están disponibles ciertas betas de ios 16 pero a veces tenemos la dificultad de poder pues prácticamente tenemos algún problema ahí en años 16 en alguna de las betas y queremos llevar a cabo el dungrain a lo que es ahí es 15 cómo poder realizarlo porque con itunes es un problema es un tremendo caos así es que cuál sería el programa idóneo te lo traigo enlaces abajo en descripción es un phone a existen repare que aparte de realizar un grey se centra también en resolver todas clases de problemas desde lo que es el logo de apple ahí prácticamente crasheos ahí modo de batería que está completamente por ejemplo también desactivado lo que es el iphone todas clases de dificultades te lo resuelve este magnífico programa y enlaces van a estar abajo en la descripción así es que dicho esto me mira ya lo tengo yo aquí instalado un formato existen repare tengo aquí las diversos modos o que tiene aquí el soporte para diversos idiomas yo por ejemplo me gusta más acá o por ejemplo lo pongo acá en el idioma inglés hay existen repare como he dicho centrado ahí en reparar toda clase de problemas observamos que tenemos dos modos que por ejemplo uno es entrar al modo de recovery si le damos clic ahí prácticamente lo que hace es entrar al modo de recovery con tan solo un clic ahí en el dispositivo ya pronto estaré grabando dos pantallas pero únicamente mostrando un poco más acerca de alguna de las funciones para después pasar al dun grain en ios así es que pues mira si por ejemplo le damos clic ahí ya lo que hace es entrar al modo de recovery y en el dispositivo de esta manera ya entra este modo y también puedo darle directamente clic acá en salir de ese modo así es que tenemos esas opciones ya está con la última actualización de un formato existen repare pues ya nos permite realizar ya el dun grain de una versión a otra esto lo estaremos viendo a continuación y antes de escribirte que si tienes toda clase de problemas pues también puedes recurrir acá al iniciar la reparación automática una reparación detallada esto también es importante porque nos permite reparar prácticamente de tu cualquier problema borrando los archivos otra a esta prácticamente es no borrando los archivos y otra vez el borrado profundo pero realizando el restablecimiento así es que métodos prioritarios y ahora vámonos directamente a la versión para realizarlo por medio de un grain perfecto el método estándar y el método más profundo que sería el idóneo para regresar de una versión de ios 16 una beta a la versión de ios 15 así es que mira vamos allá y una vez que ya lo tenemos ahí tenemos la opción donde se nos estará descargando el último firmware correspondiente de hecho nos dice la versión de ios en la cual estamos ahí es 16 y la versión a la cual podemos regresar que la podemos descargar una versión de ios 15 que está fiable así es que le podemos dar en iniciar comienza la descarga del firmware correspondiente y de esta manera de una forma completamente ágil porque esto va a demorar alrededor esto va a depender de la conexión a internet pero me descargue lo que es el firmware del paquete de ios 15.5 de esta manera para que el iphone le pueda dar clic ahí en iniciar en un grain perfecto continuar y ahora sí finalmente comienza el proceso del don grain así es que estará bajando la versión de ios 16 la beta que creo que estamos en la beta 15 aunque esta es la beta la primera y después nos vamos a bajar hasta la versión de ios 15.5 así es que esperamos todo el proceso y finalmente cuando esto ya se haya completado porque todo esto será a cámara completamente rápida pero el proceso nos llevará a esto de un grain completado vemos ahí en down para que de esta manera pues ya todo el proceso lo llevemos ahora de este dispositivo así es que todo el procedimiento ya desde el propio dispositivo que comenzaremos nuevamente ahí a tenerlo ya prácticamente a configurarlo desde ahí desde cero porque comienza a precargar todo prácticamente iniciándose ahí en la ventana de hello en la restauración está completamente fiable apple id lo que es la configuración cargamos una copia de seguridad en el caso de que lo tengamos que es lo importante lo prioritario y finalmente ya tenemos el uso de ios 15 en esa versión así es que hemos salido de esa beta porque como he dicho no son inestables porque como he dicho son inestables estas versiones así es que pues mira ahí lo tenemos así es que nada yo finalmente hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita las notificaciones y como te he dicho hay existen reparar un programa fiable para reparar toda clase de problemas y dificultades en tu dispositivo con aires así es que nada hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima master tuto fuera y saúl y Gracias por ver el video.